bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en residencial villa primavera en que saltepeque la libertad la propiedad tiene área total de 103.02 metros cuadrados equivalentes a 147.40 barras cuadradas sala comedor cocina dos habitaciones un baño un parqueo la residencial cuenta con acceso controlado dos parques con piscina lugar para realizar eventos el precio de venta es de 75 mil dólares negociables para más información ver el número telefónico en la descripción del vídeo dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos